Ay, Speaker Woman, qué bonito es conocerte, la verdad, encima de todo, ahorita que estamos en una tienda de ropa, mira, esta tienda de ropa de por aquí, esta sí, mira, toda le queda por aquí, aquí es donde compramos ropa, entonces quizás te guste alguna y así para que te puedas cambiar, mira, acá está el proveedor y aquí te puedes cambiar y te puedes poner otro tipo de ropa, mira, tienes pijamas de conejitos, pantuflas de conejitos, tienes por aquí algunas tipos de camisas, unos polos, camisetas, zapatillas, zapatos, blusas, de todo tienes, ay, ropa, muy bonita, me encanta, me probaría todo, mira, ay, sí, yo también me probaría todo, pero bueno, aquí es cuando pues tengas plata, ¿no? porque yo no tengo plata, sinceramente, y, bueno, es que no he traído plata, pero quise traerte aquí para que conozcas y para cuando sí, ya sabes que comprarte, ¿no? mira, por ejemplo, mira, estas, esas zapatillas están muy bonitas, te puedes comprar hoy estos botines, no, 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 viste que está muy bonito sí, me encanta, hay muchas partes todavía del pueblo que no conozco, estoy nueva sí, no te preocupes, pero bueno, aquí está la ropa, la tienda de ropa, adiós, cerdito, un gusto es para pasar por tu tienda ay, ven aquí, sígueme, mira, mira, esta, esa es la tienda, y la parte de por aquí tenemos la, uy, tenemos la peluquería aquí puedes entrar, hacerte tu manicure, tu cambio de cabello, tu cambio de todo, de luz, por un día puedes ser rosada, el otro día puedes hacer anaranjada, una cosa de locos, ¿no? así, pasa por favor impresionante, hay de todo ajá, es impresionante, pero ¿sabes qué es más impresionante de todo esto, Speaker Woman? ¿qué cosa? que es momento de un reto de like sí ¿cuántos likes para el día de hoy, Speaker Woman? dos mil dos mil likes, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse, dime la palabra para que los chicos lo pongan y les dé corazoncito la palabra va a ser pelea la palabra va a ser pelea, chicos, así que si ponen pelea en los comentarios les daré un corazoncito pero bueno, ya sabéis de la peluquería, ya sabéis de la tienda de ropa aquí, ¿no? se ponen a escuchar un poquito de música porque aquí tenemos el tito cantor, así, pa, 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 una banda de cerditos, sí, 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 sí ajá, pero por acá tenemos la cafetería, ah, mira, acá tenemos la cafetería de un camalardo oye, ¿por qué se acabaron las galletas? yo siempre lleno esto de galletas y siempre las acabo no es posible ya sé, hola señor camalardo, ¿cómo estáis? camalardo, camalardo, camalardo sí, perdón, perdón, ¿qué pasó? hola señor camalardo, pues venimos acá, estoy enseñando a la Speaker Woman un poquito de cómo es el pueblo y pues por aquí, ¿no? por aquí tenemos su cafetería ah, sí, claro, sean bienvenidas a vos a la cafetería, la verdad es que ya saben, todo súper bien nos estamos riendo, es que así se ríe el camalardo, es feliz riendo no te preocupes, tú seguro debes estar atenta igual a otras cositas pero bueno, señor camalardo, esto como le digo, café y las galletas por lo visto se les acabaron ay, sí, 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 es que desde que todo esto, la verdad desde que está todo lo de los esquiviris todas las provisiones, todos los alimentos, todo cada vez es más escaso, ¿sabes? sí, sí, muy escaso, pero es que los esquiviris suelen atacar muy seguido, ¿no? y los titanes son los que ven, bueno, los TV Woman oye, espérate ay, ¿qué pasó? espérame, mora eh, hablando de esquiviris, me acaban de comunicar por la radio que hay muchos esquiviris cerca del cine tengo que ir a... mira, justo hablando de eso, camalardo espérate, camalardo, ven, 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 speaker woman ay, ven aquí ¿cómo quieren, cómo quieren, cómo quieren, contando esquiviris? hay muchos esquiviris, tengo que ir a derrotarlos no, no, yo voy contigo, yo te puedo ayudar a mí me gusta ayudar a la gente ay, es muy peligroso, mona yo estoy preparada, TV Woman me enseñó todo lo que sé y me dio sus armas y me dio todo para poder derrotar claro que sí bueno, está bien, pero con cuidado, ¿sí? vení, detrás de mí, ¿ok? voy, 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 vamos, ¿dónde, por dónde? ¿te sigo? ¿dónde está? dime, dime vamos, vamos, vamos ¡ay, ay, ay! ¡ay, muchos! ¡ay, demasiados! ¡ay, demasiados! ¡ay, demasiados! ¡ayúdenme! ¡rápido, vamos! hay muchos, hay muchos ¡ay, demasiados! ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡me están atacando! ¡ay, claro, claro, claro! ¡qué buena, sí, sí, sí! ¡me están atacando! ¡no, no, no! ¡me hicieron! ¡no, no, no! ¡eléjate, eléjate, eléjate! ¡eléjate! ¡no, no! No puede ser, no puede ser Por acá, por acá ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué le pasa, qué le pasa? No hay más, ¿qué pasó? No puede ser, no puede ser, parece ser que la dañaron Mora, Mora Mora, Mora, ¿estás bien? Me la estima Mora, no puede ser, no puede ser Es algo muy grave, Speaker Woman Tenemos que salvarla No sabía que no la tenía que traer, ¿qué hacemos ahora? Sí, sí, no te preocupes No podemos llevarla a un hospital, pero creo que la vamos a tener que llevar al laboratorio Sí, es la única forma de salvarla Vamos, vamos, vamos Ay, no puede ser, no puede ser Speaker Woman, sí, no tuvieses que haberla llevado Ya te lo había dicho No, pero yo no la iba a llevar Es que ella insistió, dijo que TV Woman la había entrenado y no sé qué Y me convenció, pero no pensé que le iba a pasar nada malo Sí, o sea, sí es muy buena peleando Pero no está todavía calificada para enfrentarse a grandes ejércitos Recuerda que es una humana Sí, el delgón Bueno, hay que salvar la TV Man Sí, ya vamos a encender esto Chicos, creo que me voy a morir Y si me muero, recuerden No, 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 no No, no, muero, no No, mira, activa la máquina ya Actívela ya Actívela ya No, no, no En uno Creo que sí funcionó, ¿eh? Podrías revisarla Se la vi mejor, ¿no? Sí, 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 creo que sí ¿Qué me pasa? Me siento rara ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué siento como electricidad adentro de mí? ¿Qué está pasando? TV Man, speaker woman ¿Qué está pasando? Era la única forma de salvarte ¿Cómo que era la única forma de...? ¿Qué? ¿Ya te has visto? ¿Qué? ¿Cómo? No, no puede ser posible Soy una TV Woman Sí, exactamente Era la única forma de salvarte No había de otra Soy una TV Woman en Minecraft, chicos No puede ser Aunque era la única manera de salvarme No lo puedo creer Ahora Soy una TV Woman Y tengo poderes como TV Woman ¿Puedo decirlo? Sí Puede que sí los tengas No puedo creerlo Es muy raro tener un televisor de esto Siento que veo todas las noticias Espérate Estoy viendo las noticias de que Mora, llega al millón ¿Ves? ¡Ay, qué increíble! Soy de una televisión de cabeza No puede ser Esto es increíble, chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!